Reforma tributaria. Este martes Michel Bachelet abordó el tema y sus competidores aprovecharon de desempolvar, lanzar o pronunciarse al menos con sus propias propuestas. En la oposición coinciden en lo fundamental, aunque con matices. ¿Cuántos son los montos que queremos recaudar? Se ha hablado de 5.000, 6.000 millones de dólares, nos parece que esa es más o menos la cifra adecuada. Para mí no hay reforma tributaria que aporte a Chile sin una correspondiente reforma del Estado que haga que esos recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Un sistema tributario es justo cuando quienes tienen más pagan más. Darle garantías a los contribuyentes que van a poner la plata, que ese dinero se va a gestionar bien. Y se requiere volver una economía mixta, sana, que el mercado asegure la competencia y que el Estado asegure la protección. En tanto, el representante de Renovación Nacional no cree que una reforma tributaria sea una solución. Alamán considera que si se mantiene un crecimiento del 5%, la recaudación tributaria de los próximos cuatro años podría alcanzar los 12.000 millones de dólares. No nos vamos a sumar al festival de impuestos que están planteando diversas candidaturas. Es el crecimiento, el emprendimiento y la generación de empleo la forma de obtener recursos para financiar el gasto social y particularmente el gasto en educación. El candidato de la UDI no incluye una reforma tributaria en su programa, pero sí tiene propuestas al respecto. Nuestra política tributaria va a ir enfocada directamente a fomentar el ahorro, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, el desarrollo del emprendimiento, que son para mí las variables y motores de una economía que crece y se desarrolla. En 2012, el presidente Piñera hizo una reforma en los impuestos para financiar cambios en la educación. Para algunos, una medida insuficiente, para otros, un capítulo cerrado. Flaya Cordella, CNN Chile.